Un momento importante En mi vocación, cuando la definí, sin duda fue el servicio apostólico que yo presté en Plaza España, en el Oratorio San Juan Bosco, en Fusalmo, Soyapango. A mí me tocó ser catequista de la categoría infantil, que son los más chiquitos, ¿verdad? Y que a veces nadie los quiere tener porque dan mucha lata. En los muchachos, en sus sonrisas, en sus abrazos sinceros, ¿verdad? En sus alegrías incontenibles, yo descubrí la sonrisa de Dios. Bueno, en el día a día yo me enfrento a los retos que se enfrenta cualquier persona, cualquier profesional y a los desafíos que este momento histórico nos está presentando a todos. En el ámbito social, como en el trabajo, yo estoy comprometida por la promesa que hice de vivir el proyecto de vida apostólica, que es como el documento que pone el Evangelio en palabras salesianas. Yo todos los retos de todos los días los tengo que iluminar con esos valores evangélicos y creo que cuando nos toca tomar decisiones importantes, pues ahí es que nosotros definimos. No nos estamos guiando solo por criterios de eficiencia, de calidad, por criterios de éxito humano, sino que para nosotros el éxito es que el reino de Dios se construya. Por eso nos toca tomar a veces decisiones valientes, que no son populares, viéndolo desde el punto de vista estrictamente humano, ¿verdad? Pero para nosotros el éxito en realidad consiste en caminar un poquito más hacia la santidad. Creo que pertenecer a la familia salesiana es una gran riqueza y una gran herencia que nos dejó Don Bosco. constituye una fuerza poderosa para poder caminar en este ideal que todos tenemos de la santidad. A medida que voy avanzando, digamos, no solo en años, ¿verdad? Que esperaría yo también que voy creciendo en esta vocación. Me voy enamorando más de la familia salesiana y de toda la riqueza que en ella encontramos. Porque no solamente son los santos que han llegado ya a los altares, sino que en la familia salesiana, aquí mismo en el país, uno descubre una riqueza incalculable de hombres y mujeres que han decidido decirle sí al Señor para vivir el evangelio al estilo salesiano, ya sea como S.D.B., como hijas de María Auxiliadora, como hijas del Divino Salvador, voluntarias de Don Bosco, caballeros de Don Bosco, damas salesianas, una familia, como digo, inmensamente rica, que además me hace sentir acompañada, en la cual he encontrado a veces hombros para poder llorar, pero también espejos donde compartir la alegría. Y si alguien por ahí está soñando en construir un mundo mejor, si alguien por ahí durante la pandemia sintió en su corazón el deseo de construir un mundo mejor, yo le diría que no renuncien a su sueño, que en este mundo hay muchísimas personas que tenemos el mismo sueño, que queremos construir un mundo mejor, un mundo donde todos se sientan amados, un mundo donde todos conozcan que nadie es huérfano, que todos tenemos un padre que es un padre de amor, y que pues dentro de este grupo de soñadores también estamos los que queremos ayudar a los jóvenes, que somos los salesianos, ¿verdad? Entonces, si por ahí tienen la inquietud, acérquense a los responsables vocacionales de cada casa, y los esperamos, ¿verdad? Y hacer más grande este esfuerzo que nosotros tenemos por construir al reino de Dios al estilo salesiano. Viva Don Bosco, gracias Don Bosco, Mi corazón salesiano, mi corazón salesiano, Mi corazón salesiano, un beso ante mí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.